Muy bien, ¿cuán importante es el tema que se viene a continuación? Hemos visto a través de las mismas redes, de los medios de comunicación, el premio Nobel de la Paz, estamos hablando del año 1980, Adolfo Pérez Esquivel ha hecho una convocatoria pública para que se pueda postular en el mes de septiembre, corresponde a Luis Ignacio Lula da Silva, el premio Nobel de la Paz 2019. Queremos mostrarle esta publicación que ha realizado de manera pública y por ejemplo en cinco horas se decía que ha conseguido más de 100.000 firmas. Veamos. Quiero hacer un llamado a todas las personas de buena voluntad que crean la libertad en la democracia, en el derecho de las personas y de los pueblos de sumarse a esta campaña que venimos proponiendo a Lula como candidato al premio Nobel de la Paz. No solo por lo que está pasando y las persecuciones que sufre, sino por todo lo que hizo. Más de 30 millones de brasileños pudieron salir de la pobreza extrema y ha ayudado a dignificar a la persona humana, a que el pueblo brasileño pueda tener una vida más justa, más humana y más fraterna. Así que esta campaña es un reconocimiento no solo a Lula por su trabajo social, por su compromiso, sino a todos aquellos que luchan por la libertad, que luchan por un mundo mejor. Esto que en el Foro Social Mundial siempre planteamos, otro mundo es posible. Y ese mundo debe ser de brazos abiertos, de fraternidad. Hasta el día de hoy, en un día, se juntaron más de 50.000 firmas. Y esto es importante, la conciencia y los valores de los pueblos. Y un fraterno abrazo solidario de paz y bien para todos ustedes. Y esto que se conocía por las redes sociales, por la red de internet y se ha publicado, se ha viralizado, por la coyuntura también que atraviesa Brasil con el líder del PT, Luis Ignacio Lula da Silva, que el fin de semana, recordemos, ha estado ya y se ha entregado de acuerdo a la disposición también que tienen las autoridades en Brasil y toda una movilización y vigilia en apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva. Por ello, nosotros hemos establecido este contacto. Y quiero agradecerle que esté con nosotros a través de este contacto telefónico a Premio Nobel de la Paz del año 1980, activista en temas de derechos humanos, defensor de los derechos humanos, de la autodeterminación de los pueblos, argentino. Es un gusto, la verdad, que pueda comunicarse con Avellela Televisión desde Bolivia. Gabriela, los saluda. Muy buenas noches. Bienvenido, señor Adolfo. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Miren, es un gusto que le decía que nos podamos comunicar a través de este contacto. Y la primera pregunta, veíamos aquello que se publicaba, esta convocatoria que realiza. ¿Cuál es, cómo surge la iniciativa? ¿Cómo le está yendo? ¿Por qué Lula a Premio Nobel de la Paz? Por favor, empezamos con esta consulta. Bueno, hay muchas cosas. Conozco a Lula desde hace muchos años. Es un hombre honesto, que está pasando por un momento de ataques muy fuertes, como le están pasando muchos países latinoamericanos. Porque esta situación de golpe de Estado encubiertos, golpes blandos que le llamamos, comienza en Honduras con la destitución de Manuel Zelaya. Con la misma metodología que van empleando después en Paraguay y después para la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Y ahora para tratar de neutralizar a Lula para que no se presente como candidato a las elecciones de este año. Ese es el problema. Ese es el problema. Tenemos que hacer una lectura más profunda. Que estos no son hechos aislados. Son hechos que vienen, así como antes se utilizaron, las fuerzas armadas para imponer dictaduras. Hoy se trata de arrasar, de silenciar los gobiernos progresistas. Y esto es lo que está sucediendo en el continente. Y bueno, Lula durante su gobierno tuvo lo que acabas de leer, una posición muy clara de trabajar para los sectores más pobres, más marginales, y sacarlos de la extrema pobreza. Esa extrema pobreza favorece a 36 millones de brasileros y brasileras. La saca de la extrema pobreza le da condiciones de vida digna. Se integran a la salud, a la educación. Es decir, es una renovación profunda de lo que pasaba en Brasil. Pero, y después tiene todos los ataques de un juez como Sergio Moro, que lo acusa de que recibió un duple. No tiene ninguna prueba. Es una infamia esto. No tiene ninguna prueba. Lula no recibió absolutamente nada. Me lo dijo a mí personalmente. Lo ha dicho públicamente. Ellos no tienen nada que ver con ese duple al cual lo asocian. Y tampoco ni él ni su señora recibieron ningún pago por ninguna de estas cosas que supuestamente dicen, lo que dice el juez, es que él supone, tiene la convicción que Lula es corrupto. Y por eso lo mete preso. Y lo condenan a 12 años de prisión y dos meses. ¿Dónde está el derecho, la verdad, la justicia? Y por eso digo que la democracia en el continente latinoamericano está en peligro. A propósito de lo que señala, la lectura en América Latina, en algunos países de Sudamérica, nos decía, ¿cómo se compone, da una fuerza al partido de los trabajadores? Entonces, Lula da Silva, el candidato con mayor aceptación, las encuestas lo decíamos, a pocos meses de las elecciones generales. ¿Esto fortalece? ¿Cuál es su lectura a partir de ello en la región también, el impacto en la región, señor Adolfo? Lo que vienen haciendo es tratar de neutralizar al PT y, lógicamente, atacar a la cabeza a su fundador, que es Lula. Es decir, cuando destituyen a Dilma Rousseff, no tienen ninguna prueba y los presidentes anteriores hicieron lo que hizo Dilma Rousseff. Una partida de dinero la amplió en otra necesidad del Estado y, cuando le llegaron las partidas para eso, repuso ese capital. Eso no es delito, es una decisión política de poder cubrir necesidades y después reponer ese dinero. Bueno, por eso la destituyen. No, es una infamia que han tratado de ensuciar lo que es la función como gobernante de Dilma Rousseff. Quiero hacerle una consulta al respecto. Sí. Mire, ¿cuál ha sido, cómo usted evalúa la posición, por ejemplo, del señor Almagro? Luis Almagro, a la cabeza de la Organización de Estados Americanos. ¿Ha sido consecuente? ¿No se ha pronunciado sobre unos temas, sobre otros no, sobre unos países sí, sobre otros no? Por ello la consulta. Bueno, lamentablemente Almagro está muy condicionado a la política de los Estados Unidos para América Latina. Lo mismo pasa con el presidente argentino, con Macri, que ataca permanentemente a Venezuela, pero siendo presidente a témpore de Luna Sur, no se ha pronunciado en ningún momento en defensa de la democracia, ni por Dilma Rousseff, ni por Lula. No, es decir, guarda silencio. Lo que llevan estas políticas es a la recolonización de América Latina. Eso es lo grave. Donde estamos perdiendo la soberanía, estamos perdiendo lo que es el derecho de los pueblos. Y por eso digo que las democracias, como están, hoy corren serio riesgo de volver a los gobiernos autoritarios y donde los pueblos quedan marginados de cualquier tipo de decisión. Esto es lo grave, porque no se trata únicamente de Lula. Se trata de toda la situación continental, este fuerte retroceso. Siempre planteo que derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracia. Y hablo de derechos humanos como derechos de los pueblos, que hoy están siendo afectados. Entonces, habrá que rever, habrá que... Los dirigentes políticos tienen que comenzar a reflexionar la situación que hoy viven y superar la diferencia para lograr la unidad y las propuestas alternativas para los pueblos. Mire, quiero aprovechar su... este contacto, esta entrevista, para hacerle un comentario. Precisamente veíamos en las últimas horas al señor Luis Almagro haciendo un comentario sobre el tema de la repostulación, aquello que ha sido observado, por ejemplo, por el gobierno boliviano en el sentido de un tema de injerencia, por la forma en la que los estados tienen. Hablo del caso Bolivia, no sé si está enterado, y cuál es su opinión, señor Adolfo. ¿Sobre? Sobre el tema del pronunciamiento, le decía que ha tenido Luis Almagro, en el caso de un tema muy interno que es de Bolivia relacionado a la repostulación. Y él cuestionaba y criticaba y decía no son derechos humanos. El gobierno boliviano, con relación a ese tema, lo que ha dicho es un tema que se está trabajando de derechos humanos y lo que hace Almagro en varios países es un tema de injerencia. ¿Qué opinas sobre eso, señor Adolfo? Bueno, no tiene por qué tener injerencia en el resto de los países latinoamericanos. Lo que tiene que hacer Almagro es saber respetar lo que es el derecho de los pueblos, cosa que no lo está haciendo. Entonces, es importante y lógicamente que los gobiernos tienen que reaccionar frente a las políticas que quieren poner Almagro. Ahora, vuelvo a insistir, Almagro es funcional a la política de Estados Unidos para América Latina. Antes se utilizaron las Fuerzas Armadas o utilizan a jueces y a diputados y senadores proclives o aliados de esa política de los Estados Unidos para la América Latina. Esto es grave porque estamos perdiendo la soberanía, lo valor y la identidad. Yo no creo en estas democracias delegativas. No, hay que construir democracias participativas donde el pueblo tenga el poder de decisión y no entregue todo el poder en gobiernos que después no hacen el mandato del pueblo, sino que hacen lo que quieren y se inclinan por sus propios intereses y los de las corporaciones económicas. Esto no favorece la vida de los pueblos y por eso están atacando a aquellos gobiernos que sí tienen políticas para el pueblo, para sus pueblos. Por ejemplo, la UNASUR en este momento está totalmente inactiva y eso es responsable del presidente Macri. La CELAC, que podría tener un rol fundamental en las decisiones hoy de lo que está pasando en el continente, frente a golpes de Estado encubiertos, están totalmente neutralizadas por estos gobiernos que realmente no responden a la voluntad de los pueblos. Sin embargo, en el caso argentino fueron votados. En Brasil fue un golpe de Estado. En Honduras fue un golpe de Estado. En Paraguay también otro golpe de Estado. Entonces estamos retrocediendo a una velocidad y a profundizar más la desigualdad social que a superarla. Una última consulta, señor Adolfo. ¿Cómo he leído en este tiempo, en esta convocatoria, retomando a esto que usted decía? Apoyo a Lula para premio Nobel de la Paz. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo usted ha visto? ¿Se va a reunir con él? ¿Tenemos entendido? Mira, yo me voy ahora el lunes, salgo para Río porque tengo que ir a dar unas conferencias en la Universidad Estatal de Río. Después espero viajar a Curitiba para ver si lo puedo ver a Lula. Ahora, la campaña que se ha lanzado es para el próximo año, ¿no? Porque ya se cerró las inscripciones de las candidaturas para el premio Nobel este año. Pero en el mes de septiembre voy a hacer la presentación oficial. Lo que hemos hecho es buscar el apoyo en esta campaña para que las distintas organizaciones, personas, se sumen. La verdad que nos sorprende que en tres, en cuatro días ya hay más de 180.000 firmas que se han sumado a la campaña y esto sigue aumentando día a día. Hoy me llamaron de París, de Alemania, de Italia, donde también van a tomar esta campaña y la van a llevar a distintos sectores de esos países, como está creciendo también en Europa y en otros lugares. Esperemos de que esto ayude, porque en realidad Lula es un preso político. Es un preso político, no es un delincuente. Es un hombre que siempre procedió con dignidad en su vida al servicio del pueblo. Quiero agradecerle por acceder a esta entrevista, señor Adolfo. Ha sido un gusto. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Muy bien. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980. Activista, defensor de los derechos humanos, defensor de la autodeterminación de los pueblos. Ha estado en este contacto en exclusiva con Avillela Televisión. Más de 180.000 firmas en apoyo a Lula en estos tres, cuatro días, después de haber sido anunciado que se va a postular a Lula para premio Nobel de la Paz el año 2019. También se ha pronunciado sobre la situación de América y aquello que decíamos, la injerencia que establece Luis Almagro en algunos países de América Latina. Con ello nos vamos a una pausa.